...de Patria Grande, a quien ya estamos recibiendo. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Inaugurando nuestra casa, nuestra nueva casa. Gracias por la renovación. ...todas esta mobilería nueva. Carpintería moderna. Carpintería moderna, muy buena. Es la gente de carpintería moderna que nos ha cambiado la cara. Realmente un trabajo muy llamativo. Excelente. Juan, hay mucho para conversar y quizás uno de los temas más actuales tiene que ver con la ley de alquileres. Un tema sobre el cual, bueno, hace bastante tiempo viene embregando y que hoy ingresa para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Comienza el tratamiento en comisiones. Así es. Hoy seguramente ingresa en comisión de legislación en la Cámara de Diputados con el objetivo de que logremos antes del fin de año que se traten las dos cámaras. Digamos, a contrarreloj. Pero bueno, creo que es algo que hace mucho tiempo se viene discutiendo. La necesidad de una nueva ley de alquileres en nuestro país. Desde el lado de los inquilinos, que es el que me toca a mí, venimos trabajando fuertemente por eso. Ya había una ley que tuvo media sanción en el Senado Nacional en el 2017. Pero no logramos que avancen diputados, sobre todo por parte del oficialismo a nivel nacional, por parte del macrismo. Pero sin embargo, durante meses pudimos trabajar también de manera bilateral con los legisladores del macrismo para que se logre avanzar de todas maneras con una nueva ley que de todas maneras contiene los puntos que desde la Federación de Inquilinos a nivel nacional estamos proponiendo. ¿Cuáles serían justamente esos principales puntos que de alguna manera modificarían sustancialmente la relación entre el inquilino y el propietario? Así es. El primer punto es la regulación de precios en el mercado de alquileres en Argentina, con dos ítems. Regulación teniendo en cuenta un promedio entre inflación y salarios. Desde la dictadura no se regulaba el precio de los alquileres en Argentina. Y esta medida toma la reivindicación que expresábamos desde la Federación Nacional de Inquilinos, que tiene que ver la regulación de precios, pero tomando inflación y salario. Un promedio. Si el salario aumentó a 20 anual y la inflación 30, la evolución de los precios no puede ser superior a 25. Para decirlo de alguna manera sencilla, digamos, para quienes están escuchando. Hoy no hay regulación de precios, pero sí hay, de alguna manera, una regulación privada por los sectores del negocio inmobiliario que en muchos casos ha estado por encima de la inflación. O directamente de una manera en la que el inquilino no tiene una negociación. No hay una regla clara. Entonces, primero logra una regla clara y después logra algo que, de alguna manera, aliviana para los inquilinos el bolsillo. Un segundo ítem muy importante también es la extensión de la duración de los contratos, de 2 a 3 años. Bien, actualmente es de 2 años. Actualmente, locaciones para viviendas de 2 años, para comercio 3. Logramos que para viviendas sea 3 y eso en 6 años, digamos, descuenta uno de los contratos. Y descuenta uno de los grandes aumentos, ¿sí? Y de alguna manera también fortalece la posibilidad. No solo es en términos de efectivo, digamos, en términos de dinero, sino que también nos permite mayor planificación de vida. Estamos hablando de más de 7 millones y medio de inquilinos en el país, ¿no? Correcto. ¿Y cómo afectaría esto, por ejemplo, al intermediario, lo que sería, bueno, el martillero, bueno, en materia de comisiones, qué es lo que tienen previsto? El tercer punto es comisiones. Hay 7 o 8 puntos importantes. El tercero es comisiones donde el inquilino ya no abonaría la comisión inmobiliaria debido a que el contrata a la inmobiliaria es el propietario. Entonces, este es el tercer punto. Naturalmente, se van a oponer probablemente desde sectores inmobiliarios, pero es el tercer punto que veníamos reclamando, que la comisión inmobiliaria ya ha salido en varias provincias, también en la ciudad de Buenos Aires. Digo esto porque gobiernan de distintos colores políticos, digamos, ¿no? Han asumido esta decisión, desde La Pampa hace muy poquito, al gobierno de la RETA en Buenos Aires ya el año pasado. Y después hay una serie de puntos que tienen que ver con garantías, con devolución de depósitos, etcétera, etcétera, que son también lo que hacen en el contrato de alquileres, ¿no? Correcto. Con relación al tema de comisiones, bueno, echar la ley, echar la trampa aquí en la Argentina, evidentemente de alguna manera puede llegar a repercutir encareciendo indirectamente el valor de la propiedad. Lo que pasa es que el inquilino ya la paga la comisión. O sea, más caro que pagar la comisión inmobiliaria no va a ser para el inquilino. Esa es, naturalmente, la posición de, sobre todo, de cámaras inmobiliarias, de sectores de martilleros. Nosotros entendemos que no, de hecho, hoy en día no se puede trasladar a precios, por ejemplo, la devaluación de la moneda con respecto al dólar, y no es trasladable de manera directa porque las casas quedarían sin vender y vacías. O sea, nosotros como inquilinos lo que corresponde es que esa comisión, si yo contrato para vender una silla, te pido que vos me vendas la silla, que yo no puedo gestionar o no puedo vender, y vos le vendés la silla y además de la silla, la comisión por esa venta también se la cobras al que te la compra, estamos cometiendo algo que no corresponde. Con el alquiler y la comisión inmobiliaria significa lo mismo. La comisión, por el negocio que yo obtengo de poner una propiedad en alquiler, la tengo que pagar yo. Entonces, que soy el propietario. Y no el inquilino. Eso es una regla, digamos, que es lo que se está discutiendo. Después, ¿cuánto afecta o no a los precios? Creemos que con la extensión del contrato a tres años y con la regulación de precios, logramos mejores condiciones, además de reglas claras, para todos los sectores. Correcto. Y uno de los problemas que habitualmente se da cuando alguien quiere ingresar a alguna vivienda, especialmente gente joven o, bueno, en el caso de Tandil puede pasar porque hay mucha gente de la zona que se acerca a nuestra ciudad o tandilenses cuyos hijos van a estudiar a Buenos Aires o lo que sea, es el tema de la garantía, que piden muchas veces garantía propietaria y que la propiedad o que el garante sea de esa localidad. ¿Cómo piensan encarar el tema de garantías? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, uno de los temas que figura en el proyecto de ley nacional es flexibilizar el tema de garantías y, por ejemplo, un recibo de sueldo en todo el territorio nacional, obre, por ejemplo, como una garantía, en vez de la garantía propietaria. Podés presentar garantía propietaria, pero también, por ejemplo, podrías presentar un recibo de sueldo. Este es uno de los puntos. A nivel local es importante lo que decís porque se viene trabajando, nosotros hemos propuesto ya en el 2015 un banco de garantías municipal y el oficialismo viene trabajando, Mario Sivalieti, en torno al tema de un fondo de garantía municipal, que es un instrumento público que nos permite hacer innecesarios dos cosas, la presentación de garantía propietaria y el mes de depósito en garantía, que es otro de los ítems cuando uno inicia un contrato. Ojalá este viento, digamos, de cola de esta discusión nacional fortalezca este trabajo y antes del fin de año tengamos esos instrumentos en el municipio de Tandil. Me fui un poco por el costado. Se me vino a la mente el tema de la usina. Uno cuando va a contratar el servicio de la usina tiene que llevar una garantía propietaria. Digamos que hay algún contrasentido entre lo que predican desde el bloque y lo que hacen como conducción de la usina, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que trabajar fuertemente para facilitar todo lo que sea costo y trámites burocráticos. Es cierto, cuando la gente quiere dar de luz, un inquilino que quiere dar de alta a la luz, o sea, ponerla a su nombre, es tan engorroso y costoso que a veces no le conviene. Bueno, eso lo tenemos que eliminar porque la usina es municipal y porque la garantía para dar de alta a la luz ya está en realizar un contrato de alquiler, no en presentar garantías y pagar un extra, como se sucede. Entonces, me parece que es importante, y esto como mensaje también alucina, que trabajemos para facilitar. A veces un inquilino ya no puede dar de alta a la luz a su nombre porque ya no le queda más plata. O sea, con todo lo que es entre mes de comisión, mes de depósito, mes de anticipo, la mudanza, conseguir una garantía propietaria para el propietario y además otra garantía para la luz y más nuevos ingresos para la usina para dar de alta a la luz, realmente es como poner un dique que se hace imposible superar. ¿Cuántos inquilinos hay aproximadamente en Tandil? ¿Cuál es el cálculo que realizan ustedes? Nosotros hablamos de entre el 20 y el 25% de los hogares en situación de alquiler, no tengo el número yo exacto de los contratos que se realizan, porque también hay una parte del 65 o 70%, creo que en esto estamos de acuerdo, que es por inmobiliaria y el resto no, y por lo tanto eso no está registrado. De todas maneras, uno de los temas importantes que propone la ley es que los contratos de alquileres se registren en AFIP de ahora en adelante, que es un tema importante, también para la cuestión de la evasión impositiva, tengamos en cuenta los miles de contratos que se hacen anuales en una ciudad como Tandil, e imagínense las decenas de miles de contratos anuales que se realizan en una ciudad como Córdoba, Rosario, Mar del Plata o Buenos Aires. Entonces me parece que vamos hacia un momento de fortalecer reglas de juego que no estaban en el mercado de alquileres y que eso siempre da para la precariedad, el abuso de poder y me parece que en ese sentido significa por lo menos de nuestra parte un avance y ojalá también lo podamos plasmar acá en Tandil. Los propietarios la ven del otro lado, plantean que si se llevan adelante todas estas reglamentaciones de alguna manera no sería redituable para ellos y que sacarían a la venta las propiedades, motivo por el cual de alguna manera lo que harían sería encarecerse las pocas que queden para alquiler. Sí, yo no soy experto en mercado inmobiliario, eso lo pueden decir, me ha tocado estar desde la otra ventanilla de la que sigo estando. El que pretende obtener una renta o una propiedad sabe cuál es el juego que juega, me parece, no es mi posición ni mi deber velar por los intereses de la renta de tal o cual, con todo el respeto por supuesto, porque hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, adultos mayores como una propiedad que es el pequeño propietario. Lo que pasa es que el pequeño propietario no es el que impone las reglas del juego en el mercado inmobiliario, sino los grandes peces del negocio inmobiliario que en ciudades grandes, yo veía la Cámara Argentina Inmobiliaria, pero son grandes desarrolladoras urbanas que además manejan el negocio inmobiliario y que tienen las inmobiliarias y las propiedades. Y a veces un inquilino le paga a una inmobiliaria un mes de depósito en garantía al propietario, pero el propietario es la inmobiliaria, un mes de comisión inmobiliaria, que el propietario es la inmobiliaria. Entonces, me parece que las reglas claras mejoran, me parece, las condiciones para todos. Yo creo que no, porque yo no soy del espíritu del mercado, pero ya que muchos de ellos sí, me parece que cuando uno aumenta la oferta de propiedades, baja el valor de la propiedad. O sea, que si todo el mundo sale a vender las propiedades, las propiedades no se van a vender. Así que me parece que van a tener que elegir de acomodarnos a estas nuevas reglas, que me parece son mejores. Y algo importante, del cual todos debemos responsabilizarnos, que es el tema habitacional. Si no construimos mejores reglas, mejores precios y mejores reglas para alquilar, no podemos abordar el tema del problema habitacional. Porque si las condiciones para alquilar y los precios son peores, no hay transición hacia el objetivo de la vivienda. Entonces, el déficit va a aumentar, el déficit de habitación. Y esto me parece que es lo que estamos entendiendo los distintos gobiernos a distintos niveles, cuando le estamos planteando este tema. ¿Tandil es cara para alquilar? Tandil es cara, naturalmente, porque tiene demanda, tiene turismo, tiene estudiantes universitarios, hay una ciudad que crece, en estos últimos 15 años ha crecido mucho, todos lo sabemos. Y eso implica que hay mayor demanda, pero también hay mucha construcción. Quienes vienen de otras ciudades ven que es una ciudad que, por lo menos, si bien hay ciudades más caras también, es una ciudad que ha tomado el sentido común de que sí. Yo no tengo tampoco números tan claros para decirlo así, en números. Lo que sí me parece es que es una ciudad que está a tiempo de establecer otras reglas de juego para que no nos pase lo mismo que las grandes ciudades, donde la desigualdad urbana, la desigualdad del acceso a la tierra, la vivienda, el tema de los alquileres, ha generado grandes desastres que se hacen ingobernables. Tandil, en este discurso de la ciudad intermedia, que me parece muy bien, me parece que está todavía a tiempo de tomar esas decisiones para que no nos pase lo mismo que las ciudades como Mar del Plata, Rosario, Córdoba, La Plata, donde se generan grandes periferias urbanas incontroladas, que tienen que ver con la dificultad de acceder a los bienes urbanos, el derecho a la ciudad. Y me parece que Tandil, en ese sentido, tiene buenas posibilidades. Quiero marcarte dos propuestas que estamos por hacer en el marco de esto, de la espera de las propuestas del oficialismo con el Fondo de Garantías, con la Oficina de Atención al Inquilino, que puede llegar a ser algo muy importante, que es, una es la emergencia social de alquileres. Yo ya tengo preparada una propuesta en ese sentido, que tiene que ver con que hoy hay mucha gente que ya no puede pagar el alquiler. Porque está perdiendo el laburo, porque tiene menos changas, porque con un sueldo no alcanza, a veces con dos sueldos tampoco. Y a pesar de algunos subsidios también que hay de parte del Estado municipal, aún hay mucha gente que no llega. Entonces, vamos a trabajar este tema, que es lateral, que es parte de todo el mercado inmobiliario, del mercado de alquileres, pero que es lateral quienes hoy no están llegando a pagar el alquiler. Y otro tema importante, los estudiantes universitarios. Hay por lo menos 4.000 estudiantes de afuera que vienen anualmente a la ciudad, más de 2.000 contratos de alquileres, más de 250 o 300 millones de pesos que ingresan mensualmente a la ciudad. Contemos eso anualmente, es un presupuesto gigantesco. Tenemos que trabajar para facilitar las condiciones en las que estos jóvenes alquilan, porque no hay ninguna industria que ingrese 2.500 millones de pesos anuales a la ciudad. Eso lo ingresan solo los estudiantes universitarios. Eso es un tema que yo se lo estoy mencionando también al municipio. Y un tercero final, para no hacerte la tan larga y poder también dialogar, el tema de los comerciantes. Yo recién caminaba hasta acá y se ven cada vez más negocios que cierran, que ya no son, que cierran y que abren otro. Cierran. En los locales están vacíos. Cada vez más locales vacíos en el medio del centro de la ciudad y no abren negocios nuevos. Queremos expresar esta preocupación y también ponernos a disposición para trabajar a los pequeños y medianos comerciantes. Si uno suma el aumento de tarifas constantes, la baja del consumo por la situación económica y el aumento de los alquileres, de alguna manera realmente hay comerciantes que no pueden aguantar más y eso también genera mayores pérdidas de empleo. Perfecto. Estamos conversando con Juana Rezabalaga, uno de los referentes aquí en la ciudad de Tandil de Patria Grande, hablando justamente de este tema que está vinculado con alquileres. En el próximo bloque vamos a continuar. Profundizando algunos de estos tres temas que recién estaba comentando. Nosotros vamos compartiendo el desayuno del día de hoy con Juana Rezabalaga, referente del Frente Grande, haciendo referencia justamente al tema de la ley de alquileres y recién planteaba, bueno, antes de la pausa, tres ítems o tres puntos importantes. La declaración de la emergencia social, la cantidad de alquileres por parte de estudiantes que hay aquí en la ciudad de Tandil y, bueno, lo que tiene que ver con los comercios. ¿Cómo buscar un equilibrio en cada uno de estos temas para que no haya grandes perjudicados? Ni los inquilinos, ni tampoco los propietarios. Sí, yo creo que es importante, cuando hablamos, por ejemplo, de la emergencia social de alquileres, hablamos de un sector de la sociedad que hoy, ante la situación económica, realmente sus ingresos ya le hacen muy difícil seguir sosteniendo el alquiler y no hay planes de vivienda accesibles a sectores de escasos ingresos o que se han quedado sin trabajo, o madres con hijos solteras. Solo por pensar en adultos mayores con una jubilación mínima, que si bien a veces han logrado resolver el tema de la vivienda, bueno, pero también hay situaciones en las que no. Y realmente esos ingresos, en relación al costo de vida de hoy, no tienen ninguna relación, ¿no es cierto? Bueno, creo que es importante comprender que ahí la política del Estado tiene que estar para no generar mayores déficit o mayores crisis, por ejemplo, en el problema habitacional. Eso es algo importante que tenemos que entender porque no sabemos cómo va a continuar esta situación económica, esta crisis, y hay que responder a las necesidades. A veces los tiempos de la política no son los tiempos de la gente que ahora a fin de mes ya tuvo que pagar el alquiler y no lo pudo pagar, o el mes que viene, ¿no es cierto? Me parece que tenemos que volver a poner la política en el centro de la agenda de las necesidades. Eso es algo importante que después nos permite equilibrar otras discusiones. Con el tema de los comerciantes, realmente hay alquileres que son insostenibles. Yo creo que alguien que paga 60.000 pesos de alquiler para un comercio pequeño, no sé, deben tener que entrar 200 personas por día, más o menos. No tiene ninguna relación con la situación económica actual. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio para que los ideólogos del mercado dicen que el interés individual de cada uno lleva a sostener el interés general. Yo creo que no, que el interés individual de cada uno es el vecino se pelea con el vecino, yo te estaciono en tu estacionamiento, yo pongo los precios a lo que se me antoja, hay monopolios, hay oligopolios. Me parece que no, me parece que el interés general debe articular el conjunto de los intereses individuales, porque si no, en nuestras sociedades llegamos a una situación de profundas desigualdades y de crisis. Y me parece que ahí tiene que estar el rol de lo público y de lo privado, porque también los actores privados son responsables de lo que le pasa al desarrollo de la ciudad, la posibilidad de que se sostenga el empleo, se sostiene los comercios, se sostiene la producción, se sostiene el empleo. Pasa con lo de hoy, ¿no? Metalúrgica Tandil. ¿Qué hacemos? ¿Es el interés de una ciudad, el desarrollo de una ciudad de 160 laburantes, de toda esa gente, de todas esas familias, o el interés de una planta que está resolviendo su problema financiero, haciendo negocios en otro lado, no es que se fundió a Renault, está haciendo negocios en otro lado. Desarrolló esta empresa. Es una larga agonía, podemos decir, etc. Pero lo que quiero decir es el interés individual o el interés de todo el conjunto de la sociedad. Y me parece que esa visión es importante para resolver temas como vos decís, como este, que es el problema de los alquileres. Correcto. Otro dato que aportabas recién tiene que ver con cerca de 4.000 estudiantes de afuera que generan 2.000 contratos por cifras millonarias. Bueno, esto evidentemente también tiene su contracara que el tandilense que tiene que alquilar la sufre porque se juntan 3, 4 estudiantes y, bueno, elevan y mucho el precio de un alquiler. Sin duda, lo importante es mirar, por un lado, que esos son ingresos que son enormes. Ninguna industria de la ciudad genera los ingresos que es la universidad. La universidad es una industria de conocimiento y es una industria financiera para la ciudad fenomenal. Contemos que entran más de 2.500 millones de pesos anuales más los 1.500 millones de pesos directos que tiene el presupuesto de la universidad sin contar otra parte del presupuesto. Eso es muy superior ya al presupuesto del municipio. Pero además entra en plata líquida a la ciudad. Contemos que ninguna inversión, ni siquiera la inversión de Globan ni ninguna de las inversiones que han salido favorecidas con muchas medidas invierten esa cantidad de millones mensualmente. Entonces, si eso fortalece el aumento del mercado inmobiliario, entonces ahí es donde el Estado debe generar instrumentos públicos para facilitar al inquilino de la ciudad. Por eso venimos trabajando en el Fondo de Garantías, en la Oficina de Alquileres, en la Ley Nacional, porque hay cuestiones que no son de potestad municipal, naturalmente, para generar todo el tiempo ese equilibrio que nos permita el desarrollo económico, la inversión, pero al mismo tiempo condiciones de vida dignas para el conjunto de las y los tandinenses y los que habitan, porque también muchos de ellos, muchas de ellas, se quedan viviendo en nuestra ciudad y son profesionales que aportan conocimiento después al desarrollo local. Entonces, bueno, tenemos que lograr una política inteligente que nos permita vivir en condiciones dignas, que todo el mundo tenga un techo, que nadie esté en la calle, que ningún pibe esté enfermándose por humedad en una vivienda precaria o alquile en cuatro planchas y se esté muriendo de frío o pasen necesidades fundamentales. Creo que tenemos que poner la política ahí, desde donde debe empezar y después en el marco de una estrategia de desarrollo con todos los actores, me parece. ¿Los del medio para cuándo? Bueno, porque habitualmente, bueno, dicen muchos, se habla de la clase que está sumergida, también se habla de la clase alta o que son los que llevan los beneficios y el laburante que está al medio es el que paga las consecuencias, el que paga los patos rotos. Sí, hay un sector, bueno, los inquilinos es muy particular, que es el asalariado mayormente que un sector muy importante que alquila en el caso de este tema, por eso es fundamental ya avanzar con estos instrumentos, tanto a nivel nacional como local, para alivianar la situación porque sale todos los días a trabajar, recibe un sueldo, pero ve que ya no le alcanza. Cada vez es menor su ingreso con respecto al costo de vida. Bueno, me parece que es fundamental sostener y sostener el empleo, que no haya más, yo vi en Metalúrgica, muchos pibes, había gente grande y muchos pibes jóvenes, que con esa ilusión de tener un trabajo digno, un salario, trabajar en una fábrica y decir, bueno, yo quiero trabajo, no quiero la indemnización, quiero trabajo porque, como vos decís, ¿y qué hago dentro de un tiempo? Claro. Bueno, me parece que, como vos decís, ese es un problema que tenemos que mirarlo seriamente. Nosotros aportamos desde algunos temas, por ejemplo este, pero seguramente otros puedan aportar desde otros sectores. Bien, estamos conversando con Juan Arrizabalaga, prácticamente en el final, estamos pasados de tiempo, una reflexión sobre, bueno, la situación de Metalúrgica y específicamente sobre la movilización de esta tarde, una movilización que ha sido convocada para las 6 de la tarde, donde se estima va a ser masiva y donde, bueno, hay distintas versiones o distintas especulaciones dando vuelta, evidentemente, también el llamado para que todo se manifieste de manera pacífica. Sí, nosotros apoyamos la movilización, vamos a estar, y apoyamos las medidas que tomen los trabajadores de la planta, digamos, básicamente es eso, pero con el fin fundamental de visibilizar que hoy hay gente que se va a quedar sin laburo y que es una fábrica, todo el mundo ya lo dice, naturalmente es una fábrica emblemática, nuestros viejos nos cuentan de lo que significaba Metalúrgica, cuando ellos vinieron a vivir a la ciudad desde el campo en la década del 50, 60, bueno, y lo que era Metalúrgica, en esa época, con 7.000 empleados, bueno, es eso, me parece que más allá de las visiones, si es una larga agonía, el impacto de la crisis actual a esa larga agonía, si es Renault, en lo concreto hoy hay gente que se va a quedar sin laburo y eso afecta a las familias, muchos de ellos también deben alquilar, bueno, me parece que es importante visibilizar, vamos a acompañar y ojalá le encontremos la vuelta para que haya un futuro cercano para muchos de ellos, ¿no? Y que todo sea en paz, ¿no? Así, seguramente, yo creo que siempre ha sido en paz, me parece que la violencia también es entender que es quedarse sin laburo, cuando vos tenés cuentas, cuando vos pagás el alquiler tenés que darle de comer a tus hijos y te avisan que te tenés que volver a tu casa porque te quedaste sin laburo, eso es violento, cuando vos volvés a tu casa, mirás a tus hijos a la cara, eso es violento. Me parece que también tenemos que ser menos espasmódicos con esto, naturalmente, la movilización es tomar el espacio público para expresar algo, siempre en el marco de una movilización pacífica, pero la violencia es la desigualdad, la violencia es no poder pagar el alquiler, no tener un techo digno, que los pibes no tengan para comer, me parece que tenemos que empezar por volver a esa sensibilidad social porque estamos a tiempo en nuestro país y estamos a tiempo en nuestra ciudad, que es una ciudad que todavía tiene condiciones para tener un desarrollo más armónico que lo que otras ciudades conocemos de nuestro país, ¿no? Correcto. Muy cierto lo de la violencia, que no se responde con más violencia. Seguramente, seguramente. Perfecto, gracias a Rizabalaga hasta cualquier momento, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias a usted. De esta manera hemos compartido el desayuno del día de hoy con Juan Rizabalaga, referente del Frente de Patria Grande, bueno, haciendo referencia a temas que tienen que ver con nuestra actualidad, tema alquileres y también alguna reflexión sobre Metalúrgica Tandil. 9 de la mañana, 11 minutos, la temperatura en la ciudad de Tandil, 19 grados 4 décimos.